Celebra tus logros. Te invito a deleitarte durante los próximos minutos repasando tus logros, celebrándolos y felicitándote por ello. Puedes sentarte, respirar profundo y acomodarte. También puedes tumbarte, si te apetece, para disfrutar más de esta práctica. Otra forma posible es contemplar fotos tuyas, tu agenda o tu diario, donde tengas escritos todos esos logros que has conseguido en los últimos días, semanas e incluso meses. Inhala profundo para tomar más conciencia de este momento. Suelta el aire con tranquilidad, sintiendo más y más la respiración en tu interior. Percibe aún más también tu cuerpo, tu conexión con el presente. Siente a través de las plantas de tus pies, si estás sentado, sentada o incluso de pie. O a través de la parte de tu cuerpo que tiene contacto con el lugar donde descansas. Siente tu cuerpo, siente tu respiración. Y deja que tu mente se concentre haciendo el viaje de todos los logros que has conseguido en el último tiempo, incluso a lo largo de tu vida. Celebra lo que has conseguido. Celebra cada vez que te has levantado. Celebra cómo has mejorado, ya sea mucho o poco. Celebra, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Esmérate. Celebra, apreciando cada logro tuyo. Siente cómo aumenta la felicidad en ti. Y la agradable sensación de orgullo. Puedes incluso declarar en voz alta conmigo. Estoy orgulloso, orgullosa de mí. Me felicito por este logro. Añádelo tú. Me felicito por este otro logro. Continúa añadiendo y ampliando esa lista. Sigue sintiendo la alegría de lo que has conseguido. Lo que has superado. Lo que has mejorado. Gracias a ti y puede que también gracias a otras personas y circunstancias que te han ayudado. Puede que esas circunstancias no siempre han sido agradables, pero han sido las justas y las necesarias. Agradecelas. Siente más y más y más la enorme satisfacción, dicha y alegría. Reconociendo tus avances, tus éxitos, tus logros. Incluso imagina que solo compartes a otras personas. Que me los cuentas a mí. Y que los demás te felicitan también por ellos. Estamos acostumbrados, quizás en exceso, a hablar de nuestras caídas, pero no tanto de nuestras subidas. Este momento es bueno para que aprecies tus avances, para que te felicites, para que como a un niño o a una niña le dirías ¡Qué bien lo has hecho! Estoy orgulloso o orgullosa de ti. Sé ese padre o esa madre que felicita a tu niño o a tu niña interior. Siéntate, ese héroe o esa heroína que ha superado con creces cualquier situación y se ha mejorado más y más. Aunque te quede por lograr, celebra tus éxitos. Y compártelos con orgullo, con satisfacción y como forma de inspirar a los demás. Respiras, inhalando profundamente cada logro. Como si lo atraparas en este instante y lo sintieras más y más. Suelta el aire con agradecimiento, con satisfacción y con ganas de seguir aumentando esa lista tuya. De éxito personal. Pues ahora para terminar, te invito a abrir tus brazos, extenderlos inhalando profundo. Y a darte un fuerte abrazo, felicítate aún más. Siente la calidez y el amor de tu abrazo. Siente ese orgullo. Porque estás mejorando. Y porque apreciando tus logros, te resulta más fácil, agradable y hasta divertido seguir mejorando cada día. Quédate con la calidez de ese abrazo. Mira al frente. Sonríe. Y disfruta el resto de tu jornada. Sintiendo esa dicha y esa satisfacción personal. Ha sido un placer acompañarte en esta práctica. Gracias, gracias, gracias. Luz Navas Torres. Psicóloga de la felicidad.